Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Pues ya me conocen y es un gusto saber de ustedes y empezar a trabajar o iniciar un semestre más. Ustedes van a arrancar su quinto semestre y la verdad, una de las ramas del derecho que más me apasionan, que puedo decir que me gustan mucho, 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 es el Derecho Laboral 1. Es la materia que vamos a estar llevando este semestre. Entonces, ustedes, se los comenté en la junta, les anexé aquí en la plataforma este cuadernillo con toda la información que ustedes obviamente van a imprimir, van a engargolar y le van a agregar hojas de máquina al final, porque pues vamos a tratar de vernos un día a la semana presenciales para poderle cuando veamos, obviamente a partir del segundo parcial, cuando veamos la parte de las indemnizaciones y todo lo que esto conlleva. Entonces, pues vamos a iniciar también, por ejemplo, en actividades pasadas, les encargué de tarea o hicimos como una, ¿cómo lo podemos decir? Como una evaluación diagnóstico sobre qué es un, qué es el trabajo, qué es el patrón, qué es la empresa, qué es el derecho laboral y ese tipo de cuestiones. Y bueno, vamos a empezar. Obviamente nos vamos a ir guiando a la par de este video. Ustedes pueden ir viendo su cuadernillo para estar ahí a la par e ir pues trabajando junto con esto. Ok, vamos a empezar con cómo podemos definir el derecho laboral. Primeramente, un punto importante, sabemos que esta rama del derecho es privada y el derecho laboral pues es una ley reglamentaria del artículo 123 de nuestra Constitución. A partir de 1917 surge el derecho laboral del México, como tal, dándoles derechos y obligaciones a los trabajadores y a partir de ahí, posteriormente surge la ley federal del trabajo que reglamentará, como ya lo dije, a este artículo 123. Dice, el derecho laboral, ¿cómo podemos definirlo? Podemos definirlo como el conjunto de principios y normas legales, sustantivas y adjetivas, destinadas a regular los actos, obligaciones y derechos, así como las relaciones y los conflictos obrero patronales, los órganos jurisdiccionales y las dependencias administrativas del trabajo, los órganos de clase obrero patronales, sus características y su personalidad. Fíjense que es muy interesante este concepto, como lo sabemos, como lo dice ahí, el derecho laboral también es un conjunto de principios y normas legales, sustantivas y adjetivas destinadas a regular qué? ¿Qué regula el derecho laboral? Las relaciones obrero patronales, las cuestiones de los órganos del trabajo, cuestiones sindicales, todo aquello que conlleve una relación laboral, un conflicto, una huelga, un paro, todo aquello, pues el derecho laboral se va a encargar, obviamente, de regir estos actos y, obviamente, pues de determinar quién tiene la razón. Entonces, así iniciamos con este concepto. Posterior dice, posteriormente más abajo en su cuadernillo, dice, en México el derecho del trabajo es individual y colectivo y se encuentra estipulado en nuestra Carta Magna, como ya lo comenté, desde el año de 1917. ¿Qué es el o cómo podemos definir el derecho laboral individual y el colectivo? El derecho individual o el derecho laboral individual es la relación que existe entre yo trabajador y tu patrón individual. El patrón se dedica hacia mí y yo hacia él. Hay un contrato individual del trabajo y cuando el derecho laboral se convierte en colectivo, cuando yo como patrón le realizo un contrato, pero por 50 personas, por 100 gentes, obviamente donde hay un sindicato que se encarga de representarlos y yo como patrón no tengo contacto directo con cada uno de ellos. No, tengo contacto con el sindicato que les hará llegar, obviamente, la información que se pueda prestar en este aspecto. El derecho del trabajo es un derecho hiperactivo, imperativo, perdón, es decir, que sus normas deben cumplirse. Y si no lo cumplen, el Estado intervendrá coactivamente a fin de que éstas sean acatadas, sus disposiciones, imponiendo sanciones a las violaciones. Como todos los derechos o todas las ramas del derecho, el derecho laboral también es hiperactivo. ¿Por qué? Porque debemos de estipular, debemos, mejor dicho, respetar lo que esté estipulado y hacerlo como debe de ser. Y en dado caso de que no lo hagamos, no lo respetemos, no cumplamos con lo que dice la Ley Federal del Trabajo o el artículo 123 de la Constitución, ¿qué va a pasar? Pues el Estado se va a encargar de sancionarnos por violar cualquiera de esos derechos y demás. El derecho del trabajo es un derecho inconcluso, pues debe constantemente atemperarse a los cambios, reconocimientos y conquistas sociales que se vayan logrando, teniendo presente al trabajador como una persona humana con dignidad y libertad. Fíjense que aquí el derecho laboral o este concepto nos dice algo muy, pero muy importante. Nos dice ahí que yo creo que aparte del derecho laboral, todas las ramas del derecho son inconclusas. ¿Por qué inconclusas? ¿Por qué no es determinado? No, porque el derecho laboral tiene que acoplarse a las nuevas formas de trabajo, a lo que está de moda, a todos aquellos cambios que se presenten en la sociedad que pueden repercutir al derecho laboral. Entonces tenemos que como abogados estar, como lo comentamos, tener actualización constante para poder estar al día con ese tipo de cuestiones. Asimismo, punto importante, el derecho laboral surge para proteger los derechos del trabajador y también del patrón. ¿Por qué no? Porque es una relación bilateral. Entonces, que no se nos olvide si un día somos patrones o un día nos toca defender a un patrón o somos trabajadores y nos toca defender a un trabajador, que los trabajadores son personas humanas con libertad y con dignidad. O sea, eso está clarísimo. O sea, no podemos decir que son máquinas, no podemos decir que hay que trabajar muchas horas. No, por eso hay ciertas jornadas las cuales como trabajadores y como patrones debemos de cumplir. Eso es un poquito en relación con esto. En la parte de abajo de su cuadernillo viene una tarea que posteriormente, después de este video se las voy a encargar, que dice, menciona y explica las ciencias del derecho que se relacionan con el derecho laboral. Por ejemplo, el derecho laboral ya sabemos que es el que se encarga de regular y estipular todo lo relacionado a los conflictos obrero patronales, relaciones de trabajo con el colectivo de forma individual, sindicatos, huelgas, paros, órganos jurisdiccionales del ámbito laboral y demás. ¿Qué ramas del derecho pueden auxiliarlo de cierta manera? Vámonos con el derecho familiar por poner un ejemplo. ¿A qué se refiere eso? Muy simple. ¿Cuándo el derecho laboral y el derecho familiar se van a relacionar? Cuando imagínate estamos hablando de una pensión alimenticia y qué pasa? O sea, el juzgado familiar va a mandar un oficio a la fuente del trabajo del papá para que se le descuente. Entonces ahí al derecho laboral se va a relacionar con el derecho familiar haciéndole el descuento de la pensión alimenticia. Y yo como derecho laboral, yo como patrón, tengo que acatar esa norma o esa regla o ese oficio que me manda el juez familiar para yo descontarle a Juanito Pérez 100 pesos al día o el 15 por ciento de su salario o ese tipo de cuestiones. Ok, entonces hasta aquí voy a terminar este video donde solamente les expliqué qué es el derecho laboral y ustedes tienen tarea en la siguiente para el siguiente día que es mención a mínimo cinco ramas del derecho que auxilian o cómo se pueden relacionar con el derecho laboral. Ya de un ejemplo del derecho familiar, cómo se relaciona el mercantil, el penal, el fiscal, todo eso, toda la mayoría de esos, el civil se relacionan. Ustedes me lo tienen que explicar y subirme un archivito en Word con sus datos a la plataforma. Entonces, bueno, arrancamos. Esperemos que hayan, no les haya quedado duda en relación con este video, principalmente de qué es el derecho laboral. Acuérdenme, si yo les pregunto, porque va a haber examen nuevamente, qué es el derecho laboral? Es una rama del derecho privado que se que se encarga de regular las relaciones obrero patronales, los conflictos, cuestiones individuales, colectivas del trabajo, los órganos jurisdiccionales y todo aquello que conlleve una relación laboral. Acuérdense. Y cuál es la ley que se encarga de proteger así o reglamentarla? Pues la ley federal del trabajo, que es una ley reglamentaria al artículo 123 constitucional. Entonces, bueno, así terminamos esta primera sesión de clase. Videitos rápidos para que ustedes no se les haga muy, muy aburrido. Y bueno, cualquier cosa, envíenle mensajitos y obviamente cualquier duda. Aquí estamos, chicos. Nos vemos en la próxima clase.